Vesto que hay como un cambio cultural, porque en su momento el 8M, el Día de la Mujer, se decía felicidad de mujer ahora, digo, hay otro panorama, otra forma de verlo y ¿cómo lo vas viendo dentro de la sociedad? Bien, es un proceso largo y es de a muy poquito, todavía cuesta hoy, nomás estábamos armando todo acá y escuchamos muchos felicitaciones, muchas felicitaciones, pero de a poco se va interiorizando en que esto no es un festejo, no es un día festivo ni comercial, es algo de hace muchísimos años y se trata de eso, de la lucha y de seguir peleando por nuestros derechos y hoy más que nunca parar la violencia hacia la mujer por el simple hecho de ser mujer. Estamos en busca de eso, si bien también queremos combatir un poco la desigualdad de género y en todos los ámbitos, sobre todo la violencia, las desaparecidas, las muertas, por la violencia de género y el machismo. Creo que la desigualdad un poco la hemos logrado como armar con el correo de los años, falta, falta un montón y más acá, en Tala y en todas las ciudades del interior, pero la violencia sigue muy presente. Las nuevas generaciones tienen mucho que ver en esto, para poder también cambiarle la cabeza, el chip de las generaciones anteriores, ¿cómo lo visualizás tú como joven? Sí, yo como joven creo que es un trabajo nuestro, es tipo explicar en casa por qué, porque también fueron años donde la crianza hace que tengan esos pensamientos y esto fue parte de una sociedad que estaba, el machismo estaba muy impuesto, la forma de ver la vida estaba muy impuesta por eso y bueno, ahora sí, los jóvenes creo que tenemos como la suerte y el deber de poder comunicar en casa, no enojarnos tanto con el que piensa diferente, sino educar, creo que estamos para eso y una de las cosas que hemos hablado mucho con las chiquilinas es, bueno, hay que trabajar y hay que educar a los hombres y a nosotras y a toda la sociedad sobre lo que está pasando con las mujeres en la desigualdad y en la violencia. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo ves el empoderamiento de la mujer en las distintas conquistas? Bien, sí, estamos trabajando, cada este año se han acercado nuevas, mujeres también, preguntan, tuve charlas de celebridad muy lindas también con adolescentes, yo pensaba esto hace dos años y ahora pienso en lo otro porque me involucro y creo que la mujer está tomando el lugar que le corresponde, el estar a la par y el salir a pelear por sus derechos. ¿Cómo responde Tala? Bien, responde bien, cuesta en Tala, cuesta un poco, pero responde bien, por suerte cada año ha sido mejor que otro, no se ve la respuesta de la gente, también veníamos de dos años donde la pandemia hacía que hubiera mucho más gente acá, pero siempre responden bien y siempre están todas dispuestas a ayudar y a escuchar, también los hombres se acercan desde su punto y desde la lucha por involucrarse como pueden, el que coincidiera que es parte de la lucha, pero responde bien, Tala responde bien, incluso hemos tenido mucho apoyo de los medios de comunicación, de ustedes, de las radios, del municipio mismo, este año estamos muy agradecidas porque nos apoyó mucho y yo creo que sí, que poco a poco vamos sembrando algo lindo acá y que va a progresar y todo va a ir aumentando la gente que se sume año a año. Yo te hablaba hace un ratito de las nuevas generaciones y lo hacía un poquito simbólicamente en ti y en quienes te acompañan, pero veo muchas niñas pequeñas y niños pequeños que están, bueno, muy entusiasmados y que se están metiendo en el tema, ¿no? Sí, sí, es parte también del trabajo de la educación de casa que es fundamental para esto, por lo que hablábamos recién, es fundamental la educación en casa para la violencia, para el machismo, para combatir todo eso y que estén acá y que las traigan acá y que los traigan acá les genera curiosidad por lo menos y preguntar, recién estaba viendo, tenemos ahí un lugar para escribir lo que ya no nos aguantamos más las mujeres y había niñas escribiendo que no aguantaban más la violencia y por ahí no tienen tanta idea de lo que es y lo que nos genera, pero ya conocen eso, conocen la lucha, conocen que se viene a luchar, por ahí estas generaciones en unos años no van a estar diciendo feliz día, como sí pasa ahora con generaciones más grandes. Ese ya no se aguanta más, ¿no? Que es una de las consignas fundamentales en la jornada de hoy. Veía por allí en la mesa, recién cuando yo te estaba haciendo la nota, miraba, hacía una niña que no debe tener más de 6, 7 años, 7, 8, y estaba escribiendo, no sé cuál es el mensaje, no interesa, lo importante es que ella decide hacerlo por voluntad propia y expresarse. Sí, decide expresarte y eso viene de casa, como te decía recién, viene de una mamá y un papá que informan, que le cuentan y por más que por ahí no entiendan bien qué significan las palabras, porque son chiquitas, ya se están incorporando al mundo de esto no me gusta, la violencia no es buena. Hace unos años, incluso cuando yo era chica, la violencia era algo mucho más normal en casa, hombre, mujer, de todos lados y es lindo ver niños y ver que se interesan y qué quieren leer y qué quieren saber, qué dice ahí y por qué están acá, porque hacen muchas preguntas y yo creo que eso es una buena señal para los años que vienen y para nuestra ciudad también. ¿Cómo se estructuró la jornada de hoy? Hoy, ¿cómo se estructura? Vamos a comenzar leyendo la proclama, bueno estamos de temprano con todo, ambientando, conversando, estando juntas, hemos dedicado el día para nosotras y bueno vamos a comenzar leyendo la proclama, vamos a pedir un minuto de silencio por las que no están, vamos a compartir y cantar todas juntas la canción Vivir Sin Miedo con otro año más, que la verdad que nos emociona y a todas nos hace sentir muchas cosas en este día, vamos a tener esa parte también donde escribimos y decimos que no aguantamos más y lo vamos a romper porque no lo aguantamos más de verdad y después vamos a tener una lectura final y después vamos a marchar hasta las letras ubicadas en el parque, todo por la avenida, por atrás del hospital, por si alguien todavía no puede, no está ahí, nos alcanzan, no importa, todo suma, que vengan, también hicimos, recolectamos testimonios de manera anónima, que están en una cartelera, estuvimos preguntando cuáles son las maneras porque parece que no, pero tenemos muchas maneras las mujeres para cuidarnos cuando vamos solas por la calle y tuvimos muchas respuestas, más de las que esperamos, de los testimonios anónimos y de eso tuvimos muchas respuestas, estamos muy contentas con eso que hemos incorporado este año, así que, bien, creo que vamos avanzando. Esos son insumos importantes para etapas posteriores porque el conocer desde adentro lo que cada una piensa, lo que cada una ha vivido, lo que cada una ha sufrido, eso de alguna manera las hace crecer también. Sí, sí, nos hace, nos mueve mucho, nos moviliza mucho, no esperamos que íbamos a escuchar, que íbamos a leer, perdón, testimonios tan fuertes, hay un par de testimonios que incluso dicen que no lo han contado, que atrás del anonimato se animaron a hacerlo porque estamos hartas de que se viva y de que se crea, a veces yo creo que se cree que acá en Talá o en cualquier otro pueblo del interior no pasa y sí pasa mucho, pero es el lugar donde más cuesta hablar porque nos conocemos todos y haber hecho eso y que nos hayan llegado tantos testimonios, real, nos llenó el corazón y nos movilizó un montón también, claramente. Pero es algo que sirve también para trabajar en un futuro, para poder unirnos y seguir trabajando, para demostrar que tenemos ganas de escuchar y que tenemos, yo creo que todas tenemos ganas de trabajar día a día para mejorar la sociedad en sí, educar, como dije hoy, a los hombres, pero también educarnos a nosotros y a los niños y educar a toda la sociedad en general, que es lo que nos falta, nadie es culpable, creo, de los pensamientos que trae desde chico. Una plaza que congrega justamente toda esta gente que ha llegado en el día de hoy, que ya de por sí la plaza es algo democrático y de reencuentro, veíamos la cartelería y una, por ejemplo, que la tengo frente a mí, dice 8M no se felicita, se lucha. 8M no se felicita, se lucha y no se felicita porque no es un día comercial, no es el día del padre, ni de la madre, ni del niño, que se usa para festejar. Hoy leí algo muy interesante, uno no le dice el día del descapacitado, por ejemplo, a una persona con esa condición, feliz día. No, nosotros vamos por lo mismo, siempre. Desde hace más de 100 años, el 8 de marzo es un día de lucha y eso es lo que estamos buscando hoy, seguir peleando y seguir avanzando en esto y tener una mejor calidad de vida y una seguridad y mucho menos miedo del que tenemos ahora las mujeres. ¡Gracias!